Pero tenemos que iniciar con una actualización informativa y es que nos trasladamos hasta Altavera Paz con nuestro compañero Walter Maas para que nos amplíe la información sobre dos personas vapuleadas y otras dos atacadas. Así que Walter, muy buenas noches. Adelante. Buenas noches María René Pérez y también a los televidentes de Noticiete. Queremos comentarles de que una turba de personas de la aldea Chajanero del municipio de San Juan Chambelco del departamento de Altavera Paz intentaron hinchar a dos presuntos delincuentes identificados como Oliverio Chocóquil y Pablo Chocóquil se les indica como los presuntos responsables de herir un machete a Martin Kahn y a Arnoldo Tummes. Ambos presentaban heridas en distintas partes del cuerpo, se ignoran las cartas del hecho. Es importante dar a conocer que después de varios minutos de diálogo entre las autoridades y los comunitarios al final de cuentas los delincuentes fueron entregados a los agentes de la Policía Nacional Civil quienes los trasladaron al Hospital Regional de la Ciudad de Cobán en donde quedaron internados bajo custodia policial en relación a los macheteados estos ingresaron a la área rosa del referido centro asistencial en estado delicado según indicaron los bomberos municipales departamentales de Chambelco a cargo del oficial Benjamín Pol también quiero indicar de que se vivieron momentos de tensión en el lugar afortunado. Pues como vemos esto es lo que nos informaba nuestro corresponsal Walter Maas allá en Alta Verapaz estamos tratando en este momento de reestablecer el contacto vía telefónico para que podamos entender más de lleno cómo es que empieza todo esto que ya sabemos cuando una turba enardecida pues es muy fácil que pase lo de los vapuleados y macheteados como vemos esto fue en horas de la tarde todavía pues obviamente el tono de la imagen nos lo dice y es que la verdad es estando el pueblo de Rodías ante cualquier cosa puede pasar esto en la aldea Chajaner como reclamo en el municipio de San Juachamelco del departamento de Alta Verapaz tal como se pueden observar en las imágenes estos son los delincuentes que fueron vapuleados por la turba en la aldea Chajaner realmente se vivió un momento de tensión en el lugar ya que los comentarios intentaban tomar justicia con sus propias manos estos fueron vapuleados en un momento dado se pensó que iban a ser quemados como en un momento dado ellos lo daban a conocer pero afortunadamente la oportuna intervención de la policía nacional civil la situación no pasó a más estos fueron entregados a las autoridades quienes los trasladaron a la emergencia del hospital regional de Cobán también es oportuno dar a conocer de que los macheteados también ingresaron a un centro asistencial en estado delicado según lo que nos comentó el oficial Benjamín Bol de los bomberos municipales departamentales de Chamelco los comunitarios según lo que manifestaron ellos no van a permitir realmente que personas realmente tengan esa situación en contra de vecinos en contra de ciudadanos ellos lo que buscan es trabajar lamentablemente en horas de la tarde será esta situación donde estos delincuentes interrumpieron la tranquilidad de los comunitarios vaya que no pasó a más porque la intención de estos delincuentes era eliminar físicamente a las personas pero se desconocen realmente las causas de esta situación compañeros Walter, muchísimas gracias por ese completo informe